Yo ya quería dejar morir esta serie de videos, pero debido a cierta insistencia por parte de ustedes, aquí estamos de nuevo. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos todas las armas que aparecen en el capítulo 6 de la serie de The Last of Us. Arco de poleas, hechizo o reconstruido. Al comienzo del episodio podemos ver como un hombre desconocido camina cargando algunos conejos desvividos y el arco con el que presumiblemente los cazó llegando a una cabaña en una zona nevada donde lo recibe su esposa quien con la mirada le advierte que no están solos, por lo que para evitar confrontaciones deja dicho arco en una mesa donde podemos apreciarlo mejor y darnos cuenta que ha tenido mejores días, notándose desgastado y con varias reparaciones caseras, solo para darnos cuenta segundos después que dicho peligro en su casa era Joel quien la apunta con su revólver, aunque eso solo para pedir información y evitar un tiroteo. Los arcos de polea poseen una variedad de beneficios que los posicionan bastante por encima de los arcos convencionales o compuestos, por ejemplo el tensar su cuerda requiere mucho menos esfuerzo por lo que es bastante fácil de utilizar y dejar en posición para lograr un tiro perfecto, cosa que con los arcos convencionales es bastante más agotador, usualmente sus poleas se pueden ajustar para dar más o menos potencia a las flechas según se requiera y la fuerza así como la velocidad con la que las mismas salen disparadas es mucho mayor, como también sus materiales usualmente polímeros plásticos o metálicos son muy resistentes y livianos, por lo que se elimina aún más el cansancio de mantener el arco tensado en posición de tiro. Pequeño detalle que contrastamos con el de la serie que parece haber sido hecho de madera de manera casera con láminas de madera superpuestas para mayor elasticidad, ya que un trozo de madera sólido se rompería con la presión de las poleas, siendo estas mismas probablemente obtenidas de objetos comunes como cortinas, persianas, máquinas agrícolas o clásicos pozos de agua donde bajan un balde. Beretta modelo 70 Como es costumbre la Ellie anda de metiche y mientras los adultos hablan, ella baja de donde estaba para intentar ayudar a Joel apuntándole a los ancianos de la cabaña, pero afortunadamente nunca hubo la necesidad dispararle a nadie. Para eso usa la Beretta modelo 70 que lleva cargando desde el episodio 3, la cual pertenecía al esposo de Bill. Esta pistola también estaría presente al final del capítulo, cuando nuestros protagonistas son atacados por bandidos que buscan comida y quienes serán los antagonistas del siguiente episodio. Por suerte, Papi Joel salva el día dejando a una asustada Ellie apuntando con su arma sin saber si disparar o no, pero al ver que su amigo ha sido herido por la riña montan su caballo para escapar disparando hacia atrás tratando de evitar que lo siga. La Beretta modelo 70 fue producida en 1958, muy popular por su nuevo seguro ante disparos accidentales. Utiliza munición calibre .32 ACP con cargadores de 7, 8, 9 o 10 rondas de capacidad, pudiendo disparar hasta 100 rondas por minuto de manera semiautomática en manos hábiles. Revolver Security 6 Durante todo este alboroto, nuestros protas le piden al anciano que llegue a la cabaña que deje su arma que seguramente tiene oculta bajo su chamarra, lo que resulta ser cierto, así que el anciano saca su arma dejándolo sobre la mesa donde podemos apreciar que es un revólver Security 6, dando a entender que Joel tiene bastante experiencia con esto, y que si él estuviera en su posición no entregaría todas sus armas. El Security 6 fue un revólver que comenzó su desarrollo en 1966 para competir con otras armas populares de la época, como el Smith & Wesson modelo 19, que era una sensación en ventas. Finalmente presentando el resultado final en 1972 con un revólver robusto, difícil de dañar, cuyo tambor salía del armazón solo con la presión de las manos y sumamente fácil de utilizar. Este conjunto de características lo colocaron rápidamente en manos de millones de usuarios, siendo utilizado para la defensa del hogar, uso policial, tiro deportivo y cacería de animales como ciervos y jabalís. Debido a su amplia gama de usos, disponía de tres calibres populares, el .357 Magnum .38 especial y 9mm Luger, en configuración de cilindros de 6 rondas, aunque había algunos de 5 rondas de capacidad. Utilizaba un sistema de doble acción en el cual, cada vez que se dispara el arma, el martillo volvía a la posición inicial, lo que requería que realizara el movimiento completo antes de disparar, por lo que en manos hábiles podría tener una cadencia de 60 rondas por minuto más o menos. Winchester modelo 70 anterior a 1964 Nuevamente podemos apreciar un arma histórica en la serie, y es el Winchester modelo 70 pre-64, que Joel le pidió amablemente al anciano del capítulo anterior que se lo diera. Por favor no lo hagas, por favor. Como te pido yo amablemente que te suscribas si quieres volver a ver a tus padres, mostrando que aún lo porta con precaución, pero no vemos que lo vuelvan a detonar de nuevo. Este fusil de cerrojo tiene la acotación pre-64 debido a que fue creado desde 1936 a 1964, siendo este el año donde cambió su sistema de alimentación y materiales para modernizarlo. Este se recarga por medio de un peine cargador controlado, lo que le permite introducir las balas en su interior, aunque el arma esté de cabeza o en un ángulo extraño. Y aunque el fusil Winchester tiene una enorme variedad de calibres a su disposición, el que podemos ver en la serie utiliza munición 30-06 Springfield, pudiendo almacenar hasta 5 rondas en su interior. Remington 700 Cuando Ellie y Joel parten en busca de su hermano por una zona que les advirtieron era demasiado peligrosa, se dan cuenta que no eran mentiras, ya que son interceptados por una gran cantidad de jinetes con armas de fuego, entre las cuales abundan rifles de cerrojo Remington 700, las cuales se utilizan para amenazar a los protagonistas intentando averiguar si han sido infectados y posiblemente ejecutarlos en caso de ser así. Como también lo vemos en la espalda de uno de los guardias de la puerta en el campamento de estos jinetes, los cuales llevan a Joel bajo el supuesto de que su hermano está ahí con ellos, dándonos a entender que esa es un arma común en la zona, lo que tiene sentido ya que es muy utilizada en la cacería. El Remington 700 es un fusil de cerrojo producido desde 1962 hasta el presente, siendo ampliamente utilizado en labores del ejército, la policía, cacería y tiro deportivo, esto por la gran adaptabilidad que tuvo, teniendo variantes disponibles en aproximadamente 28 calibres diferentes, aunque los que podemos ver en la serie podemos intuir son .308 Winchester, calibre común para la cacería de ciervos, jabalís, osos y hasta alces por el lugar donde se encuentran. Este se recarga por medio de un peine cargador que introduce las balas en una recámara interna, pudiendo almacenar 3, 4, 5 o 6 rondas de capacidad dependiendo del modelo. Mossberg 500 Como parte de los jinetes, uno de ellos presenta a un perro capaz de detectar personas infectadas, pidiéndole a los protagonistas que digan la verdad, ya que de lo contrario el perro los atacará y matará. Y como sabemos, Ellie ha sido mordida, pero es inmune, pero no sabemos si aún así el perro detecta el virus en su sangre, dándonos uno de los momentos más tensos de la serie, donde acompañamos la angustia de Joel al no saber qué hacer si la niña es atacada y están rodeados, incapaz de defenderla. Pero afortunadamente parece que el perro no detectó el virus activo, lo que nos deja respirar tranquilos de nuevo. En este momento, cuando retiran al perro, nos percatamos que quien lo maneja lleva una escopeta Mossberg 500 en su espalda. Esta arma, la Mossberg 500, es una muy popular escopeta estadounidense fabricada desde 1961 hasta la fecha, ampliamente utilizada por civiles para cacería, tiro deportivo, defensa del hogar y control de plagas, gracias a lo fácil que es aprender a utilizarla, estando disponible en calibre 12, 20 y 410, con capacidades de 5 más 1 en la recámara, 6 más 1, 7 más 1 y 8 más 1, aunque por popularidad posiblemente la que veamos en la serie es calibre 12, y aunque no alcanzo a apreciarla de la serie al 100%, parece que su tubo cargador donde va la corredera no llega hasta la punta del cañón, por lo que podría ser una de capacidad 5 más 1 o 6 más 1. CAR 98K Adelantemos de nuevo al momento donde todos se quieren mucho y vuelven juntos al campamento donde se reencontrarán con el hermano de Joel, donde durante unos pocos segundos podemos apreciar que uno de los guardias armados encargados de abrir la puerta lleva en su espalda una jodida joya histórica, un CAR 98K, pero este es el único momento en la serie que podemos apreciar más o menos esta arma. Esta carabina de cerrojo fue desarrollada por Alemania luego de que Hitler se volviera canciller en 1933, con su orden de sumar más de medio millón de hombres a las filas del ejército, lo que desató la necesidad de armamento nuevo, confiable y económico, naciendo así el CAR 98K, el arma principal de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Con su calibre 7.62x57mm, era capaz de causar un daño enorme a los enemigos que eran impactados por ella, importando poco si llevaban los típicos cascos de metal balístico o se refugiaban tras un vehículo como cobertura, aunque con el defecto de solo poder almacenar 5 rondas en su interior gracias a un peine cargador, además de ser abastecido por un sistema de cerrojo de recorrido completo, o sea que tenías que levantar, tirar, retroceder, bajar, subir, devolver a la posición y bajar el cerrojo para subir cada una de las rondas a la recámara, lo que en comparación de armas semiautomáticas como el M1 Grand o incluso otras armas de cerrojo que hacían parte del proceso mediante mecanismos internos, esta era una carencia enorme, pero aún así no le quitó méritos para estar presente en cada una de las batallas en las que el ejército alemán estuvo involucrado, no diré mucho más al respecto ya que próximamente en unos días subiré el video de la historia, características y variantes del CAR 98K. Remington 700 BDL Una vez que los hermanos se reencuentran y le mencionan a Tommy que su misión es encontrar a las luciérnagas para llevar a Ellie con la esperanza de crear una cura y algunas discusiones relacionadas a que si Joel debería seguir el camino o su hermano Tommy que conoce mejor la zona, al final nuestro querido Pedro Pascal es quien seguirá siendo el escolta de Ellie por el resto de la aventura, siendo descubiertos por Tommy marchándose a escondidas aunque él ya lo tenía previsto, por lo que los intercepta para despedirse dando a Joel su rifle Remington 700 BDL, el mismo que vimos aquel día en el primer capítulo de la serie hace 20 años dentro de la misma, siendo ahora utilizado por el otro hermano para enseñarle a Ellie a disparar un arma larga con una metáfora un poquito extraña. El Remington 700 BDL cuyas siglas corresponden a la variante de lujo fue puesto en servicio desde 1962 con un cuerpo de nogal pulido y cañón pavonado, en este caso no se nos menciona que calibre está utilizando, además de que tiene muchos a su disposición según las variantes, pero entre una larga lista podemos deducir que utiliza el .222 Remington, .243 Springfield, .308 Winchester o .306 Springfield con la capacidad de almacenar 3, 4 o 5 rondas en su interior gracias a un clip cargador que las mantiene juntas, siendo excelente para realizar tiros a largas distancias en cacería de animales grandes. Taurus 66 Y por último tenemos el revólver que ya me tiene hasta la madre porque sale en cada capítulo, el Taurus 66, el cual Joel utiliza al principio del capítulo para amenazar al anciano de la cabaña, pero lo dejé hasta el final ya que vuelve a aparecer en este momento, cuando nuestros protagonistas se introducen a una supuesta base de las luciérnagas, solo para descubrir que estas se fueron hace ya mucho tiempo, por lo que buscan pistas para determinar su siguiente paradero, pero es entonces cuando alcanzan a divisar que no están solos en el lugar, ya que al parecer bandidos carroñeros están afuera por lo que Joel con su arma lista guía a Ellie hasta un caballo para salir de ahí, momento en el que es atacado por sorpresa y por la espalda. Por suerte Joel está mamadísimo y manda al cielo a su atacante, solo para darnos cuenta unos segundos después que fue atravesado en el estómago con una estaca de madera, dejando a nuestra pareja escapando desesperadamente de los bandidos mientras Joel se desangra y finalmente cae desmayado. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Personalmente yo ya quería dejar morir esta serie de videos, ya que hacerlo en un formato individual por capítulo resultó más pesado de lo que pensé, a diferencia de mi video de todas las armas de Stranger Things, donde recopilé las 4 temporadas en un solo video, pero a petición de algunos comentarios esporádicos en YouTube y en Twitch, pues decidí traerla de nuevo, al cabo ya casi se acaba. Les dejo mis redes sociales para que vean publicaciones tácticas y fotos de perritos y mi canal de Twitch, donde me gusta hacer directos jugando cosas que me estresan. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal, quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y obtén así estas hermosas insignias que estarán al lado de tu foto de perfil, como también emotes personalizados y otros beneficios. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido.